Esta nota con Chule Bonwerni que ya nos acompaña del otro lado para este Mano a Mano. Hola Chule, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola Clary, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Tiempo, ¿cómo va? Muy bien. ¿Vos, Chule? ¿Todo tranqui? Todo muy bien. Sí, muy tranquila. Me alegro mucho. Bueno, empezando el año con música, eso está buenísimo. Estamos aquí para charlar de tu nuevo álbum de folk que rinde homenaje a la cultura de nuestro país y al folklore. ¿Qué me podés contar acerca de ese álbum? Bueno, ese álbum tiene como muchas emociones y muchas cosas relacionadas porque, bueno, por un lado, obviamente me daba como medio nervios hacer una reversión de música que sea nuestra de tanto país, de nuestro país, con tanta historia y hechas por, reversionadas por tantos artistas. Creo que eso es. Y después fue también un proyecto que surgió el año pasado y que a mí fue como una gran motivación y algo que me hizo sentir bien el año pasado, que la verdad que fue muy distinto, fue como duro, viste, frenar de la nada y cambiar como el estilo de vida. Y también esa, más que nada, la incertidumbre porque si vos decís, bueno, tengo que frenar y esta va a ser mi vida por tantos meses o por tanto tiempo, como que te seteás a eso, pero estar como ahí con la incertidumbre de decir, no sé hasta cuándo va a ser, cuándo voy a poder retomar lo que sea, de cuál manera. Entonces, bueno, estar con la cabeza enfocada en hacer algo y sentirte por lo menos de forma distinta, pero seguía trabajando en algo relacionado a la música y lo que era mi carrera en la música, fue como una gran motivación y algo que me ayudó a mantenerme bien el año pasado. Sí, fue un año durísimo para los artistas sobre todo, que tuvieron que reinventarse, que buscarle la vuelta para seguir trabajando. Y ese tiempo alejada de los escenarios, ¿qué te enseñó, qué te dejó? Tuviste muchos días con tu familia también, eso me imagino que fue bonito para vos reencontrarte con ellos. Sí, bueno, por ese lado estuvo bueno, como que al principio estábamos todos como en alguna vacación que si yo, cuando empezaron a pasar los meses, fue donde nos empezó a pegar creo a todos el chichito de la locura y la ansiedad. Pero dije, bueno, voy a disfrutar de mi familia, que en cualquier otra situación no tendría tanto tiempo para estar con ellos. Y después estuvo bueno también porque yo desde que arranqué con la música fue todo ahí, ¿viste? Para adelante y a full medio, sin frenar y sin tener tanto tiempo para pensar. Y eso estuvo bueno, como una mirada hacia atrás y de replantear y de realmente darme cuenta de todo lo que había pasado. Y también de pensar, bueno, hasta acá hice todo esto, ¿para dónde quiero seguir? ¿Qué caminos quiero tomar? ¿Qué quiero hacer con mi futuro un poco también? Entonces estuvo bueno frenar un poco a replantearse. Y volviendo a este nuevo álbum, este lanzamiento que se llama Folk, ¿cómo fue la selección de las canciones? ¿Cómo trabajaron en esto? Porque claro, el cancionero de folklore argentino es súper amplio y tener que seleccionar tan solo algunos temas no debe haber sido fácil, ¿no? Bueno, no fue fácil, pero fue divertido el proceso. Yo estaba en el campo y Sebas López, que lo produjo, hablaba, hacíamos videollamadas, él me pasaba temas, yo le pasaba, habían algunos que yo de antes conocía, que le dije, estos los quiero hacer sí o sí. Y después fuimos un poco, en un principio el proyecto era un homenaje a Mercedes Sosa, fue la idea que surgió. Y después dijimos, hagamos lo más general, al folklore argentino. Entonces, nada, empezamos así a pasarnos temas y con la idea también de decir, hagamos todos distintos los temas, ¿viste? Que haya una zamba, una chacarera, entender cómo mezclar los distintos estilos rítmicos dentro del folklore y hacer un poco de cada uno. Y bueno, terminamos eligiendo eso. Y está bueno, y aparte muy bien acompañada, porque Sebas, que vos lo mencionabas como tu productor, es de los techies, que ellos ya te habían invitado a hacer ciertas colaboraciones o participaciones sobre el escenario, entonces venías de la mano con unos grosos de ese ámbito. Sí, y también eso fue creo que lo que me impulsó en un primer instante a decir, bueno, me animo a hacer esto, porque alguien que yo hago otro estilo de música, mandarme a hacer folklore, fue como decir, era algo que siempre me había tentado y me encantaba, pero si lo voy a hacer, quiero hacerlo bien y que lo graben músicos que son de folklore, que lo produzca alguien que sepa y que lo tenga también en la sangre del folklore, ¿viste? Que haya nacido entre el folklore, entonces, bueno, eso fue también lo que al principio dije, ok, es mi oportunidad de hacer el álbum de folklore. Está buenísimo, y ¿cuál es tu canción favorita de este álbum? ¿O el tema que más disfrutaste grabar, que más te gusta interpretar? Creo que samba y acuarela y todo cambia. A mí el que más me gustó fue Eterno Amor, de Los Manceros. Ah. Ese es un temón, Dami. Temón. No sé cómo me invirtieron, porque son re distintos entre sí, entonces era como, era divertido la grabar, ¿viste? Como a ver cómo me sale hoy. Qué lindo, ¿no? Pero el resultado, la verdad que es súper bonito y está bueno poder arrancar el año así, después de lo duro que fue el 2020, así que en buena hora y celebramos este éxito con vos. El año pasado, si bien estuvo como todo muy parado, tuviste la oportunidad de hacer en principio algunas colaboraciones, lo que fue en bicicleta o Yo no busqué junto a la reserva, y también de ir adelantando un poquito lo que va a ser tu álbum como chule, fuera de lo que es el folklore, ¿no? Sí, sí, sí. No, el año pasado, bueno, con todo ese tiempo fue como decir, bueno, fue más apuntado por ahí a la parte creativa o de cranear, ¿viste? No tanto estar como antes saliendo a cantar en vivo todo el tiempo. Estuvo bueno porque fue como decir, bueno, freno y miro también ponerme a escuchar canciones que no había sacado, que tenía escritas y decir, ah, esta está buena, esta no, y medio de ahí sacarlas. Y nada, de ahí encontré una canción que escribí hace dos años, que la voy a sacar ahora, y como que, me dije, bueno, en su momento la descarté porque era como otra onda de lo que estaba haciendo y ahora está buena, es como, no sé. Qué buena onda, y además, hace poquito tuviste un viaje a los Estados Unidos, allí, ¿estuviste produciendo estas canciones o de qué se trató ese viaje? Sí, fue un viaje a componer, a grabar, a escribir canciones, a juntar con productores y compositores de allá, medio a buscar más canciones, ¿viste? Y hacer más. Qué lindo. ¿Y cuándo se viene el reencuentro con tu público? ¿Tenés algunas fechitas ya agendadas? He visto que volviste de a poquito a tocar en algunos espacios, pero ¿cómo se viene en este sentido? Me imagino que debe haber una ansiedad también por ese lado, de poder volver a sentir ese calor, los alientos del público, los aplausos. Sí, bueno, de mi parte hay mucha ansiedad y muchas ganas, pero bueno, ¿viste? Es como más complicado con el tema de los permisos y cantidades de gente, todo como es por ahí un poco más engorroso el proceso, pero estamos ahí hablando y cerrando y viendo de retomar la vida de gira. Qué buena onda. Y chule, los temas prueba y error, memorias al viento, como si fuera hielo, ¿forman parte de otro trabajo discográfico que estás preparando? ¿Tiene quizás alguna fecha de lanzamiento u otros adelantos que vayas a dar a conocer dentro de poquito? Esos son un EP que saqué el año pasado y que se sacaron los temas. Más, iba a sacar más, pero ¿viste? Con el tema del álbum y con todo, como que habían dos más que iba a agregar, que me los guardé y los voy a sacar. Ahora voy a sacar dos temas, pero son otros temas nuevos míos. Sale también esta semana. Perfecto. No sé si el viernes o el sábado sale una colaboración con Bautimacia, de Troco para Voz, que hicimos. Y bueno, y pronto algunos videoclips también de Fall. Buenísimo, claro. Hemos visto ahí en las redes sociales que ya has subido algunas fotos, adelantos de los videoclips que estuviste lanzando. Así que bueno, se viene con todo, muchísimos proyectos y eso está genial. Claro, yo te preguntaba por estas tres canciones porque pensé que todavía les quedaba algunos temas más para terminar de complementar un disco, pero ya van a ir por fuera de eso, me explicabas. Claro, sí. No, sí, la idea es sacar otro disco. Perfecto. Para fin de año. Bueno, a full chule. Te vemos ahí con la guitarra y no podemos dejar de pedirte que nos cantes alguna canción, la que vos quieras, de tus temas, del álbum de folk, los que nos quieras regalar aquí en Mejor de Mañana. Dale, vamos con un poquito de una de folk. Dale, buenísimo. ¿Qué canción vas a cantarnos, chule, de folk? Todo cambia. Ay, buenísimo, hermoso tema. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor sobre el baño. Y así como todo cambia, que ello cambia, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano, su brillo. Cambia el lío, el pajarillo. Cambia el sentir, un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Cambia todo el cauce, daño. Y así como todo cambia, que ello cambia, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Fuerte el aplauso Qué hermosa versión Chule La verdad que es precioso Escuchar esta canción en tu voz tan dulce Y todos los que nos están viendo Del otro lado más que invitados a escuchar Este disco de reversiones de folclore En las plataformas digitales La encuentran a Chule así como está escrito en pantalla Porque tiene un apellido muy complicado Pero si lo escriben así tal cual aparece La van a poder encontrar En las redes ahora la hice más fácil Estoy como Chule Música Claro, te cambiaste el arroba en Instagram ¿Fue por esto de que era complicado Encontrarte? Sí, porque es complicado En un principio era como Dije el Chule solo Es como muy demasiado solo Para estar arrancando Entonces es el apellido como para que el nombre Tenga un poco más de personalidad Y como que te acuerdes más Pero después ahora dije como No sé, dijimos Capaz mejor ir con Chule solo Que el apellido es medio difícil Es como Entre que se pronuncia de una forma Se escribe de otra Es largo Es imposible Es como Así que bueno Chule Es verdad Bueno, Chule Música entonces En las redes sociales Para estar atentos a todas las novedades Las nuevas canciones que se vienen Y nosotros acá Le agradecemos un montón Chule Por este espacio Y nos vemos esta tarde Porque tenemos otra nota Nosotras a las cuatro Otra nota por ahí Así que nos vamos a estar viendo esta tarde Te mando un beso grande Chule Dale, un beso Clara Y lindo verte Gracias a ustedes Igualmente Te mando un beso grande Chule